Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tira de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, miraje me amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Te dimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todos los flores En la vida del bautizo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, dirá que ya amaneció Que las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte, otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¡Que viva el del santo! ¡Que viva! Chicos, vamos a apagar las velitas para cantar cumpleaños felices Escuchen bien lo que les voy a decir Primero que traigan la torta, despacito que no se caiga Cuidadito que nadie la toque Ahora que alguien prenda las velitas una por una Que nadie sople ¿Ya están prendidas? Bueno, y ahora todos a cantar Bueno, y ahora todos a cantar ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas en tu día! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas en tu día! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas en tu día! ¡Que lo cumplas feliz! Cada vez que yo me voy llevo a un lado de mi pie tus fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás